Santa rap suena, santa rap, si Rima de barrio en tu puta cara, mucho bla bla y no dice nada El rap es mi arma, tengo munición, ponte delante y te meto en ostión Es el respeto, lo que quieren todos, este es mi sitio por meter los codos Depardo lo que digo, ese es el modo, si no eres real, explotas como globo Me ven y salta las alarmas, estoy en calma, tengo mi palabra El rap es un campo de batalla, que te va afuera si no das la talla Necesito mi dosis de rap cada día, esta es mi mierda, por esto moriría Mira mi cara, si yo te miento, santa rap, suena, estamos hambrientos Pido más, cada día que pasa yo lo vivo Masacar toda mi mierda, el rollo que me va Yo no quiero oído, solo desahogar en santa rap Pido más, cada día que pasa yo lo vivo Masacar toda mi mierda, el rollo que me va Yo no quiero oído, solo desahogar en santa rap Tengo que ponerlo bien fuerte ahí arriba Pa' que lo escuchen esos mierdas y se quejen las vecinas Pocos aceptos opinan, todos mueven y la pillan Supremo click en la esquina, tipo homer y rosquilla Me quejo, aunque yo poseo más de lo que encuentro Todo me sabe a poco, hasta zonas limpio En tu cuello y marca, en mis ruinas un imperio Cuando nadie confiaba en mí, yo desprendí criterio Si entro en tus oídos y doy una pincelada La culpa es de mi madre, que me parió con ganas A la mierda, dame la mano, ayer rocé tu cara Mi historial no es cutre, ni mi sombra larga Aparta, tampoco hace falta, fuimos dueños de la barra Dosis de rap a la carta, no ronés, llamas fantasmas Luego te cagas de la pama, luego lo sueltas todo por la boca Y eso duele, madafaka Pido más, cada día que pasa yo lo vivo Masacar toda mi mierda, rollo que me va Yo no quiero oído, solo desahogar en Santa Rap Somos gas, la hierba quemada dentro de tu hogar No solo movidas, aquí hay mucho más Seguimos fuerte, nada nos callará Mi dosis de rap, soltando mi mierda Todos caerán en un play, 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 play Sin pensar nada de na', que venga y el primero que tenga que noquear Fumo guiojas, para desahogarme Me suda el nabo si no pasa escucharme Oh, no, vienen con todo Uno contra uno, no es vuestro modo Somos pros, siempre unión Dosis de rap en el corazón Lo necesito, pa' sacar la angustia que llevo dentro Si no, no duermo, te meto en la polla Yo lanzo esto, hago un mate Los pierdas al bater, jaque mate Gano la partida, os pongo en off Jóvenes suicidas Pido más, cada día que pasa yo lo vivo Masacar toda mi mierda, rollo que me va Yo no quiero oído, solo desahogar en Santa Rap Pido más, cada día que pasa yo lo vivo Masacar toda mi mierda, rollo que me va Yo no quiero oído, solo desahogar en Santa Rap Yo no quiero oído, solo desahogar en Santa Rap Yo no quiero oído, solo desahogar en Santa Rap Yo no quiero oído, solo desahogar en Santa Rap